Si se me puede criticar o no que yo esta discusión la dé públicamente, bueno, punto uno. Desde luego, todo es criticable. Sí. Ahora, no me dieron la oportunidad de darla de otro modo. Claramente son ellos quienes no dan la oportunidad de darla de otro modo, en primer lugar. Hace falta que aclare por qué no dan la oportunidad de darla de otro modo. En segundo lugar, si yo no doy esta discusión en favor de decir, bueno, no seamos funcionales a la derecha, cuando la discusión que doy habla y critica el ser directamente cómplices de la derecha, que es mucho peor que ser funcional, y claramente sería muy difícil que yo pueda defender a la gente que menos tiene, si no explico por qué la gente que menos tiene es la gente que menos tiene. Si no explico las situaciones que ejercen, estructuran y generan que la gente que menos tiene sea la gente que menos tenga, y es muy difícil, ¿no? Entonces, la crítica se puede hacer, pero es nula, porque es falsa. O sea, la crítica en contra de mi crítica se puede hacer, pero es falsa, es una crítica falsa. Es un argumento falaz, argumento falaz. Así que bueno, en fin, obviamente yo pedí mil veces, me hubiera gustado tener esta discusión de otra forma, pero como todas estas personas tienen miedo de perder en el diálogo uno a uno ante otros, o en el diálogo asambleario, tienen miedo de perder la discusión ante un montón de personas, porque les hace perder poder, que se sepa que son unos crápulas, y necesitan entonces que sus fieles y sus matones vengan por la espalda a provocarlo a uno en la calle, y cuando uno les contesta se hagan los boludos, como el boludo al que le pregunté, vos que hablas tanto de goles, ¿alguna vez jugaste? No, uno me dice, no, y entonces se cerra el orto, pelotudo. Así de corta. En definitiva, es más de lo mismo, ¿no? O sea, las personas que no dejan jugar a quienes sí jugamos, son las que después hablan de falta de gol, ¿no? O sea, y aparte se prenden de una frase mía encima, porque yo fui yo el que dije, no se va a poder hacer nunca un gol contra la derecha pactando con la derecha, ¿no? O sea, me parece que hay gente que tiene muy mala memoria.